Música Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José y María Guerrero. En este subprograma, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad. Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Es el grito de nuestros hermanos y hermanas de Emmaus, esta hermosa comunidad que el Espíritu Santo ha suscitado en la Santa Madre Iglesia Católica. Vivir la experiencia de la resurrección de Jesús en la Eucaristía. Vivir la experiencia de la resurrección de Jesús en la Eucaristía. Y conectamos, ¿verdad? Conectamos, ya comentamos el miércoles de la octava de Pascua, ese texto bellísimo, Lucas 24, 13-35, conectar la Eucaristía con la filación divina. Así como los discípulos reconocen a Jesús en la fracción del pan, Jesús ha resucitado, que en la fracción del pan nuestros ojos se abran y lleguemos a otra visión, a otra visión, la visión de la esencia, la conexión con nuestra esencia, hermanos y hermanas. Busquemos, busquemos, aprovechemos este tiempo de Pascua, tiempo del nacimiento del hombre nuevo, la mujer nueva. El hombre nuevo que es consciente de su nueva identidad. La mujer nueva consciente de su nueva identidad. Nacido de nuevo. La conciencia, aquí la palabra clave es conciencia. Me tengo un traje nuevo. Veo el traje, lo veo, sé de qué color es, me gusta, me pongo mi traje, me gusta. Señor, dame la conciencia de que yo tengo un traje nuevo, el traje de la santidad, la vida tuya en mí. Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Una vida sobrenatural. Ayúdame a vivir esa vida. Hermanos y hermanas, realmente hay aquí un gran misterio. Podemos hacer esta reflexión. es la unión hipostática. Es claro, jamás se da en nosotros, solamente se dio en Jesús, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza divina. Entonces, aquí se da como una especie, hermanos y hermanas, de unión hipostática en nosotros. una vez que nacemos de nuevo. Porque tenemos una doble naturaleza. Dios nos hace partícipe de su naturaleza que no es natural. Yo tengo mi naturaleza humana. Soy un ser humano, ¿verdad? Yo sigo siendo un ser humano. Pero ahora yo me veo inhabitado por Dios cuya naturaleza no es humana, es divina. Entonces, podemos sacarle punta a este misterio de la unión hipostática de Cristo en su doble pero salvando siempre a la distancia. O sea, yo no soy Dios por naturaleza. Yo no soy eterno. O sea, no sé eso. Pero una vez que el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo inhabita en mí. Hay como una, yo tengo una doble naturaleza. Yo tengo una doble naturaleza. Una naturaleza humana y una naturaleza divina que era de Dios. Todo esto, hermanos y hermanas, es para darle gracia al Padre, ¿verdad? Porque permanentemente la alabanza, el asombro místico el asombro místico. Pedro lo dice en su primera carta. O sea, Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. El verbo tiene una doble naturaleza humana divina. Humana divina. Yo tengo también una doble naturaleza humana divina. Bien, hermanos y hermanas, que en este tiempo de Pascua nosotros podamos volgar más adentro y llegar a la profundidad de nuestra esencia, a la conexión con nuestra esencia. Busquemos esto, hermanos y hermanas. Es un estado superior de la existencia humana. Por fin hemos encontrado nuestro centro, de una persona conectada con su centro. recordemos aquí la consina de los buscadores espirituales. Busco una experiencia mística de la paternidad divina que sea el centro convergente de mi existencia unificada. Ya por fin la existencia humana ha encontrado su centro configurador. Dios Padre. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos el viernes de la cuarta semana, digo, viernes de la octava de Pascua, el texto de Juan bellísimo 21, 1, 14, no lo leemos entero, luego concluye con algo bellísimo que es la triple confesión de Pedro, uno de los digamos podemos decir como el interrogatorio más hermoso de Dios a un hombre, el interrogatorio más hermoso de Dios a un hombre, a un ser humano, Simón, hijo de Juan, me amas, tres veces, me amas, una cosa bellísima, luego lo comentaremos, pero hoy el texto no llega hasta ahí, sino que termina en el verso 14, y quiero destacar aquí hermanos y hermanas en este hermoso texto Juan 21 del 1 al 14 la dimensión de servicio de Jesús y esto es importante hermanos y hermanas en el discipulado y en la iluminación cuando una persona llega al estado de santidad a la iluminación al despertar es una persona que se auto percibe como servidora, como servidora, esto es una cosa bellísima en Jesús, me encanta Marco 10 45 dice Jesús el hijo del hombre no ha venido para ser servido sino para servir y dar su vida y rescate por muchos de muchos de todos o sea la salvación llega a cada ser humano no hay un ser humano nacido en este mundo que te ha excluido del misterio pascual de Cristo no lo hay luego es mucho hay que entenderlo por todo realmente Jesús se auto percibe como 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 un servidor hermano esa hermana pero hay que entender que el servicio de Jesús es un servicio genótico aparece el verso 9 dice nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan dicele Jesús trae algunos de los peces que acabáis de pescar nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan quien ha preparado esto el resucitado esto es lo hermoso de Jesús hermanos hermanas que que siempre se auto percibe o sea ya todo poder se le ha dado en el cielo y en la tierra todo poder el poder le dio todo lo tiene y este ser es el que prepara el desayuno para sus apóstoles hermanos hermanas entendamos esta dimensión del servicio y que la vivamos la vivamos hermanos hermanas eso a nivel de sentimiento del mundo emocional que sintamos en toda la fibra de nuestro ser hermanos hermanas que existimos para lavar los pies a los demás y servirles dichosos y bienaventurados los hombres y mujeres que han llegado a esta a esta auto percepción de sí mismos de sí mismos de sí mismos de sí mismos es la siguiente yo existo en la historia en la sociedad en el universo en la iglesia para lavar los pies a mis hermanos todos 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 judas incluido danos Jesús el comprender que existimos para lavar los pies a los demás y servirlos y servirlos incondicionalmente señor señor mío y dios mío creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada en la plenitud de tu amor en la plenitud de tu poder en la plenitud de tu divinidad creo en ti y te adoro padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén silencio intimidad presencia adoración sumerjámonos en el misterio de dios con el silencio de maría el silencio que ama el silencio que obedece el silencio que adora el silencio que escucha y el silencio de maría Amén. 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 Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habita este planeta tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Gracias por ver el video.